Conoce a la increíble Lauren Brussone, una mujer de 76 años que se ha hecho un hombre en el mundo del CrossFit después de retirarse de su carrera como abogada. Tal vez te estás preguntando cuál es el secreto de Lauren para mantenerse tan saludable y llena de energía a esta edad. Buenas noticias, hoy vamos a sumergirnos en profundidad en la rutina de entrenamiento de Lauren y revelaremos que come para impulsar su desempeño en el CrossFit. Pero antes de adentrarnos en los detalles de su rutina diaria, ¿qué te parece si primero conocemos un poco más sobre la fascinante vida de Lauren? Antes de ser reconocida en todo el mundo por su notable rendimiento en CrossFit, la vida de Lauren estuvo llena de logros pero siempre mantuvo una actitud positiva y resiliente. Originaria de Connecticut, Lauren se dedicó al mundo legal, una profesión noble y desafiante. Pasó décadas luchando en la sala de juicios y fue muy respetada por sus colegas y clientes. En su vida personal, se enfrentó a la jubilación, un cambio que podría haber desacelerado a muchas personas. Pero en lugar de eso, se propuso convertirse en una atleta de CrossFit. La transformación fue intensa, Lauren entrena seis días a la semana y ha demostrado un compromiso inquebrantable con su formación, impresionando a su entrenador personal Wesley James con su fuerza de convicción, voluntad y coraje. A pesar de su edad, Lauren nunca consideró que la edad fuera un obstáculo en su camino hacia la condición física. La historia de Lauren es un inspirador ejemplo de cómo podemos desafiar nuestras limitaciones y liberarnos de las restricciones de la edad. Motiva a creer en nosotros mismos y a luchar por nuestros objetivos con determinación inquebrantable, demostrando que con la mentalidad correcta y el compromiso, podemos lograr cualquier cosa que nos propongamos, sin importar cuán viejos seamos. Ahora pasemos a lo interesante. ¿Qué hace Lauren para mantenerse saludable y seguir con su riguroso entrenamiento de CrossFit a los 76 años? Para empezar, ella cree en seguir un régimen de entrenamiento intensivo y consistente. Adora el CrossFit y cree que es la clave de su energía y longevidad. Hemos encontrado un sólido razonamiento científico que indica que un régimen de ejercicio regular puede añadir años de vida saludable a tu expectativa de vida. Según una investigación reciente en 2022 realizada por el profesor Fanz y su equipo de la Universidad de Oregón, el régimen de ejercicio óptimo incluye un mix de resistencia, flexibilidad y entrenamientos de fuerza. Estos hallazgos se basan en datos de más de 7.000 médicos y científicos de todo el mundo. Investigaciones similares de instituciones como las universidades de Cornell y Harvard muestran que los riesgos de muerte prematura se reducen simplemente al reemplazar un estilo de vida sedentario por una rutina de ejercicio regular. Lauren es una gran defensora de las dominadas y las realiza regularmente. Las dominadas son un excelente ejercicio para desarrollar fuerza en la parte superior del cuerpo, ayudando a mejorar la postura y la salud general del corazón. Son críticas para varias funciones corporales, como el movimiento de los músculos, la regulación de los niveles de energía en el cuerpo y la prevención de lesiones. También ayudan a fortalecer los huesos, lo que mantiene el sistema esquelético saludable. Lo que también es genial de las dominadas es que ayudan a mejorar el sueño. El ejercicio regular, como las dominadas, son una excelente fuente de liberación de endorfinas que ayudan a relajar los músculos tensos. Además, el ejercicio intenso puede aumentar la producción de serotonina y melatonina, las principales hormonas calmantes del cerebro. Por lo tanto, tienen un efecto relajante en el cuerpo en general. Presta atención a esto. Lauren también se centra mucho en su dieta para mantener su increíble nivel de fitness. Le encantan los alimentos ricos en proteínas, como el pollo y los huevos, que son cruciales para reparar y construir músculos después de sus intensos entrenamientos de CrossFit. Los huevos y el pollo pueden ser ricos en proteínas, vitaminas y minerales esenciales que pueden mejorar el rendimiento físico. Estos pueden ofrecer protección para los músculos y los huesos y ayudar a prevenir lesiones. Lauren disfruta equilibrando su comida con abundantes verduras y ensaladas. Le encanta comer verduras. Sus favoritas son las espinacas y el brócoli. Una taza de brócoli contiene tantas vitaminas y minerales esenciales como la vitamina C, el calcio, entre muchos otros. La espinaca es rica en muchos nutrientes, incluyendo vitamina A, vitamina C, vitamina K, hierro, ácido fólico y potasio. También valora el consumo de frutas, particularmente las ricas en vitamina C, como las naranjas, que son un superalimento nutricional debido a la cantidad de vitaminas que contienen. Las personas que necesitan evitar o limitar la ingesta de naranjas son aquellas que forman piedras de oxalato en los riñones o toman los anticoagulantes. Las verduras de hoja verde y las frutas son todas ricas en vitaminas y minerales, lo que las hace geniales para el sistema inmunológico. También son bajas en calorías y altas en fibra, lo que las hace excelentes para el mantenimiento del peso. Si estás interesado en recibir sin costo alguno la receta para preparar un batido con estos ingredientes, no dudes en pedirla en los comentarios. No es sorprendente que Lauren mantenga una figura fuerte y en forma con su estricto régimen de entrenamiento y dieta. Ella prefiere consumir alimentos como los aguacates y las almendras, que son una excelente fuente de grasas saludables. Estas grasas saludables son alternativas mucho mejores para reducir la probabilidad de enfermedades cardiovasculares, que son una de las principales causas de muerte. Ahora toma nota, los snacks favoritos de Lauren son las almendras. Ella las consume regularmente como parte de sus comidas. Al caer la noche Lauren se deja mimar con una deliciosa cena de camarones fritos. Empieza cubriéndolos con harina de coco para luego freírlos en aceite de coco, una opción saludable y sabrosa. Mientras los camarones terminan de freírse, ella prepara una salsa de aguacate, queso crema y limón para acompañarlos y darse un sabor aún más delicioso. A ella le encanta su sabor y sugiere acompañarlo con una ensalada cruda para complementar esta cena. Puedes encontrar esta maravillosa receta en nuestro canal, solo que nosotros le agregamos un ingrediente especial que potencia sus beneficios. De esta manera Lauren continúa su viaje hacia el envejecimiento saludable, demostrando que la nutrición y la actividad son la fuente de su juventud. Mantenerse hidratada es fundamental para su rendimiento físico y Lauren lo sabe, por eso bebe mucha agua durante el día. Esta le ayuda a su cuerpo a regular la temperatura, lubrica las articulaciones y facilita la digestión. Prefiere beber agua en lugar de bebidas azucaradas y ha mencionado que limita la ingesta de cafeína. Lauren es una persona muy consciente de la salud, así que ella opta por los ingredientes frescos y evita los alimentos procesados. Cuando se trata de sus comidas, la cocina de Lauren es como un refugio mágico de delicias. Siempre está preparando algo delicioso usando solo los ingredientes más frescos y nutritivos para preparar sus platos. Pero no te dejes engañar por sus estrictos hábitos de alimentación, ella sabe que la vida es cuestión de equilibrio. Por eso, de vez en cuando se da el gusto de disfrutar de su placer culposo, un buen pedazo de chocolate oscuro. ¿Quién puede resistirse al sabor intenso y satisfactorio de este dulce? Seguro que Lauren no y la mejor parte es que el chocolate oscuro tiene varios beneficios para la salud, incluyendo ser una buena fuente de antioxidantes. Así que ahí lo tienes, la dieta de Lauren es sencilla pero efectiva. Famosamente reflexionó que se siente más fuerte y saludable que nunca. ¿Te has dejado sorprender por su energía y vitalidad con su riguroso régimen de entrenamiento? ¿Qué te parecería si te dijera que existe otra atleta con un secreto aún más sorprendente para su rendimiento? Haz clic en este video donde desvelamos la increíble historia de John McDonald y su fórmula única para un rendimiento de primer nivel. ¿Te animas a descubrir cómo Joan supera incluso a Lauren en energía y vitalidad? Entonces no puedes perdértelo.